¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Pues agárrense! ¡Porque vamos a trabajar una cumbia especial! ¡Dice Boricua! Así es el Javier cuando agarra su guitarra y se empieza... ¡Súbele, Javier! ¡Súbele! ¡Ándale! ¡Todo mundo a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Los piratas del sabor! ¡Toda la fuerza de tal! ¡Generales del imperio! ¡Malditas Pikachu! ¡Malditas de la once! ¡Dice! ¡Oye qué sabores! ¡Banamery! ¡Mil! ¡Brono! ¡Organización Gorgonio! ¡San Pedro en Águila! ¡Chiquita! ¡Dahapi! ¡Hermanas Cortés! ¡Docelí! ¡Carina Sayayí! ¡Puro Temerario! ¡Poco pero loco! ¡Échale su perrazo! ¡Ay! ¡Qué bonito lo baila la banda! ¡El poderoso Movimiento TV! ¡Y la Región Sonidera TV! ¡Ahora! ¡Ya tienes poca batería, manito! ¡Sí! ¡Oye qué sabores! ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Porque estás allá arriba! ¡Mira hacia abajo! ¡Siempre! ¡Difando y controlando! ¡Carnaditos del sabor! ¡Zapata! ¡Adictos! ¡Qué chulita la bella! ¡Dice! ¡Dice! ¡Súbele, papá! ¡Súbele! ¡Dice! ¡Dame guitarrita! ¡Dame guitarrita! ¡Ahora! ¡Llegaron mis aitaros! ¡Izo Leve! ¡Leve! ¡Armando! ¡Juarito! ¡Rofa! ¡Rofa! ¡Tusa! ¡Indomables RG! ¡Eso se baila! ¡Colombianos 22! ¡Choco travieso! ¡Isa! ¡Soludo! ¡Solido! ¡Isa! ¡Solido! ¡Isa! ¡La chica de la eterna sonrisa! ¡Andale Quimena de Ábalos! ¡El Erick Simonero! ¡Joddy, mafí, pijino! ¡Anda Diego CNP! ¡Ándale Pocoyo! ¡Varidoso! ¡Colombianos! ¡Dice! ¡Bracito! ¡Pura 22! ¡Pura 22! ¡Colcoño! ¡San Pedro Láguila! ¡Berry Mix! ¡Ahora! ¡Dale, botón! ¡Dice! ¡Pura de la manta de Morelos! ¡Juamanta! ¡Pocoño! ¡Super Mandota! ¡Iy! ¡R! ¡S! 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 ¡Ándale! ¡Pu! 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 ¡Dale guitarra! ¡Dale guitarra! ¡Dale guitarra! ¡Dice! ¡Vamos bailando! ¡Kevin Marcatero! ¡Hueso! ¡Dos! ¡Dos! ¡Yapeinitos! ¡Presente! ¡Ándale! ¡Organización no me igual! ¡Toda la banda de Queserota! ¡Inalcanzables activos! ¡Pu! ¡Dantado! ¡Chito! ¡Ándale chistín! ¡Eddie! ¡Git! ¡Es el Oscarín! ¡Para Nene! ¡Chuli Sánchez! ¡Jona! ¡Eddie! ¡Pau! ¡Siempre! ¡Dice! ¡Una perro banda! ¡Uuuh! ¡Toda la bandota! ¡El escorpión! ¡En su juicio! ¡Aunque usted no lo crea! ¡Qué bonito! ¡Armandito Morales! ¡Chairo! ¡No es por presumir! ¡Ni por agandallar! ¡Siempre nos vamos a rebornar en la concha! ¡Siempre vamos a estar! ¡Muyoso! ¡Chupón! ¡El cacho! ¡Juizo! ¡Negro! ¡Para Santino el perico perro! ¡Bola! ¡Disco! ¡Toda la bandota! ¡Bolpita! ¡Pelota! ¡Barrio de la concha! ¡Siempre! ¡Para el zar de imperio! ¡Hermano Zapata! ¡Organización Carnalitos! ¡Del Sampón! ¡Qué chulito ahora ya! ¡Se acaba! ¡Oh my God!